y hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es David Flores y esto es MontaTour que vamos a hacer el día de hoy? quiero aprovechar que voy a hacer una nueva intro y pues quiero compartirles a ustedes para los que quieran de pronto hacer una intro pues darles unas ideas de cómo ustedes lo pueden hacer de enseñarles un poco todo lo que yo utilizo las imágenes la música los efectos bueno la idea es que ustedes puedan ver un poco más a profundidad lo que yo utilizo donde descargo en qué páginas para realizar la intro que es lo que vamos a hacer pero lo más importante es tener ustedes la idea clara que lo que quieren entonces en este caso como pues me quiero meter ahorita más con la cuestión de los gamers empezar a jugar más y subir partidas o mostrarles cositas así entonces quiero que me intro quede así pero la quiero más como más a la antigua un poquito entonces voy a utilizar mucho lo que es imágenes de arcade entonces mi intro va enfocado como a tipo arcade así que comenzaremos por la música las canciones que voy a utilizar para mi vídeo bueno des en cuenta que lo voy a descargar directamente de la plataforma de youtube y pues la idea es buscar música acorde al vídeo que ustedes quieran realizar simplemente le damos descargar y listo bueno ya tenemos la música ahora que faltan los efectos entre vamos a buscar una página donde yo descargo efectos para que ustedes la tengan en cuenta si la quieren utilizar y esta es la página que yo utilizo donde descargo los efectos los sonidos de las voces bueno acá al encontrar muchas opciones y es muy fácil de descargar simplemente la seleccionamos en descargar y aquí nos sale la opción 1 la opción 2 yo siempre lo doy en la opción 1 y se pueden dar cuenta cómo se descarga así de fácil vas a encontrar sonidos de muchos clásicos así que te la recomiendo y como se pudieron dar cuenta pues es muy fácil hacer estas descargas simplemente es dedicarle tiempo de empezar a buscar qué es lo que realmente queremos por lo importante que ustedes tengan la idea clara de lo que quieren hacer vamos a hacer ahora lo que es el texto entonces vamos a entrar a esta página que es donde hago todos mis textos para mis vídeos y también es muy fácil de manejar así que comenzamos por la fuente que es para buscar el tipo de letra les van a encontrar muchísimos como les dije vamos a buscar un tipo de letra que sea para gamer entonces acá van a encontrar gótica bueno van a encontrar de todo un poquito seleccionamos la de nuestro interés y pues aquí nos van a arrojar más tipos más específicamente los tipos de letra en ese estilo entonces como yo quiero algo tipo arcade pues precisamente aquí lo hay entonces esa es la que voy a utilizar y ahora el sistema nos arroja que el logotipo nosotros queremos utilizar para el texto que seleccionamos es aquí nos van a salir todas estas opciones y pues buscamos la que más acorde a nuestro interés en este caso pues como ya saben quiero ser algo tipo arcade así que creo que esta es la indicada esperamos que cargue aquí se demora un poquito porque mi internet es pésimo listo ahora lo que vamos a hacer es colocar el texto en este caso voy a colocar el nombre de mi canal montotú esperamos unos segunditos que se cree el logo del texto listo ahí está ahora lo que voy a hacer es simplemente el tamaño voy a aumentar más el tamaño por general yo siempre utilizo lo que es 185 para que quede de buena calidad listo ahora lo único que hago es crear logo esperemos que se cree listo ya salió ahora simplemente lo que hago es descargar y ahí pueden ver que se está efectuando la descarga ahora vamos con las imágenes en gif en esta página vas a encontrar muchas imágenes no solo en gif sino que también van a estar en formato png así que sin duda esta es otra página que también se las recomiendo y el modo descarga también es muy sencillo simplemente lo que hacemos es seleccionar la imagen de nuestro interés le busco una que no haya descargado ya esta me va a servir mucho había descargado una pero no estaba completa así que voy a seleccionar esta Street Fighter simplemente como dijeron cuántas la seleccioné le voy acá en descargar y listo así de fácil y después de haber descargado todo lo que ustedes creen que les va a servir para su intro entonces ahora sí muy importante el editor en este caso voy a utilizar el editor de Filmora ahora vamos a exportar todo lo que descargamos de las páginas a nuestro editor aquí en esta parte sí vamos a tener un inconveniente muy grande me hubiera gustado más enseñarles cómo edito los vídeos pero desencuentra que es imposible porque tras de que estoy grabando con Camtasia fuera de eso estoy editando con Filmora pues entonces se bloquea más la capacidad de computador pues no me da entonces es imposible yo pues hacer todo como al mismo tiempo entonces por eso me tocó así pero pues realmente necesito una mejor computadora pues ahorita no puedo me toca trabajar con lo que tengo y pues de todas maneras si alguno de ustedes me quiere regalar la computadora a Mac o lo que ustedes quieran que me sirva para editar pues bienvenida y ahí sí les prometo enseñarles paso a paso cómo edito mis vídeos pero mientras tanto les muestro lo poco que puedo hacer ahí ustedes lo pueden ver como rápido porque estoy acelerando todo para que se vea como normalito como si estuviera trabajando el computador normal bueno pero volvamos al asunto aquí ya esto es un rompecabezas tú tienes que empezar a cuadrar todas tus imágenes en GIF que cuadren con el vídeo que cuadren con los efectos de sonido con la música entonces es todo un rompecabezas pues eso tiene bastante trabajo y eso que es una intro hay cositas que de pronto quisiera darle metido a la intro pero no lo puedo hacer aquí pero lo puedo hacer en Capcom entonces quiere decir pues esto es un borrador para acabarle de meter efectos en Capcom y ahora lo que voy a hacer es convertirlo y para pasarlo al celular para editarlo con Capcom y listo ya terminamos ahora díganmelo a ustedes cómo quedó let's go Let's go Let's go Let's go Let's go que haya sido muy formativo y aprendizaje para ustedes así que nos vemos la próxima